La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Corrales le hace la invitación a nuestra gran convención del 24 al 29 de noviembre en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marco. Dios le bendiga. ¡Le esperamos! ¡Nosotros creemos en la verdadera libertad! ¡Y para ti, ¿cuál es la verdadera libertad? ¡Nosotros creemos en la verdadera libertad! ¡Nosotros creemos en la verdadera libertad! ¡Nosotros creemos en la verdadera libertad! ¡Nosotros creemos en la verdadera libertad!